bueno muchachas estamos a las orillas de llavetis mira ya se metió vamos muchachas ya se metió llavetis y tanta casaca ya ven que está helado entonces cuando está caliente el agua más voy a ver que libre es ya en la hora yo también me voy a meter pero primero voy a grabar No puedo grabar. Es un canchito, muchachos. Viste, Dios mío, wow. Afuera, 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 afuera. Yo fui la segunda. Yo fui la segunda. Ahí está hondo, tenés que mirar. Ay, no, Dios mío. ¿Qué hizo? Ahí está, ahí está. Ahí está, porque está hondo. Está hondo. Hondo de melo, helado, está. Sí, está bien fría. ¿Has visto? Ahí te voy, San Pedro. Está hondo. Está hondo. Ahí te voy, San Pedro. Elia, de un solo, a tirar. De un solo. Date despacio, hombre. No, no piedras. Ahí está hondo. Dale, dale. El problema dijo que... Sí. Y en ese, miro está hondo. Está hondo. No, 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 no. Un solo, no, no, no. ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Ay, chá, chá! ¡Ahhh! 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 ¡Está hondo! ¡Ah! ¡Está hondo! ¡Tá hondo! ¡Está hondo. ¡Tá hondo! ¿Qué se llama? El Lago Yo dije que 7 minutos va a estar en el agua Mira esta otra de aquí parada Esta del Lago Esta del Lago Esta del Lago Esta del Lago Le fue de frío el Lida Esta del Lago Esta del Lago Esta del Lago Esta del Lago La trajo para acá Para estirar las patas Para que van a estar aquí Esta del Lago 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 Para allá esta mas hondo Yo me desampotí No toca siento Llamen el sol Enche el agua la nuera Y al meterse Sármela Aaaaaaa Aaaaaaaaaa una lata, una de las llanetas muchas menos que chau El canchito de un niño no me voy a guanyar de ahí, no es el bruto. El canchito de un niño no me voy a guanyar, no me voy a guanyar. Yo me voy a guanyar. El canchito de un niño no me voy a guanyar. Mira, ese es el cuerpo. Si uno se mete y se queda afuera, se agarra frio. Aquí hay un cuerpo para lavar. De verdad, está afuera. No hay ganas de moverme. No hay ganas de moverme. ¿Qué es lo que está haciendo? La Nora ya se acalambró. ¿Qué es lo que está haciendo? Una tacita de café no hicieron un chavo. No hay ganas de moverme. No te gustos, no te gustan para nada. Si, no... Que va para nada. Santo remedio, Buncha. Ya. Esto fue en las piedras. ¿Quién puede nadar? todo amontonado que no hubiera espacio todo amontonado que no hubiera espacio yo ya quiero dejar estéril la chicha le pego no le vas a atalar, le vas a poner el agua yo también voy a tirar, lo voy a bañar, grabar un video y voy a bañar lo que no se puede meter es que no venga le vas a dejar frio ya en el agua no le va a frio a uno acá se siente ahí en el canche en aquel canche ya la niña está temblando en frio oye ya ven, te vas a ver un perro canchito no lo dejen que se moje porque si no es frio ajá, él no aguanta si el perro de agua ahí se tira no, 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 espérate que morado nos lave se va a salir comiendo mango te vas a caer se va a caer y no te trago suéter no te trago a Emily no no si porque allá tenia estrellas es que ahí si esta viendo a hondo a hondo a ver si puede pasar nadando para allá a hondo no aguanta cuesta que llegue uno y diga a hondo 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 a a hondo a hondo a hondo Está el niño temblando adentro como sea. Aquí es que me lo ha mojado. Aquí es que me lo ha mojado, mojenlo. Me mojaste pantalones. ¡Canchito! ¡Canchito! Vengase. ¡Canchito! ¡Canchito! Es que afuera va frío. Ya vengo. Ya no para afuera vengo. ¡Nadie! 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 ¿Eres el plan? No, déjame la huele. ¡Nadie! 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 No hay, pero una anaconda, hay frío muchachas ¡Ganchito! ¡Opa! ¡Ganchito! Es no la falda la señora Bueno muchachas, o sea que, o sea que si le dijera muchachas solo va a bañar 5 minutos, está mucho ¡Basta mucho! ¡Ganchito! 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 Se cayó ¡Ganchito! 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 ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Ay mi hombre! ¡Eso! ¡Muy bien! ¡Me voy a meter ahorita! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Me voy a ver checha adelante, va a ver palos, va a saltar ahí ¡Ahí sí se va a caer! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Es que está hablando de la gasolina! ¡Dale más gasolina! Que nos llevan allá, ve? Allá, ve? Ahí está el canchito. Aquí está el canchito. Ay, frío. Me voy a cambiar. Ahí viene esa canchita. Ya se va a venir Nery, dice. Nadie aguantó. Ni cinco minutos no aguantaron. No, no. Ahorita los voy a tirar a todos otra vez. Ay, Dios. Todos están temblando. Estoy así temblando. Ay, ya vete. Ay, ya vete. Ay, ya vete. Tiene el canchete, mire. Tiene el canchete. Tiene el frío. Tiene el frío. Un chavo, que tiene frío. Yo no tengo frío, mire. No, mire, mire. Estuviéramos en la playa de Cojate. Calorón. Todo pegajoso. Hay pedros quemándose uno. Ajá. Como aquí estás jefe gringa. Qué madre. Qué madre. Qué madre. Qué madre. Qué madre. La cosa con sus trajes de baño. Tiene frío. La Yanetica, que no sababa. Así tiene que venir todos ustedes con sus trajes de baño. Es como la Yanetica. A ti, por lo suerte, no ha venido mejor. Y dale, viene así. La Yanetica es un gran poncho de tiro y hubiera traído mejor. Tiene frío, mire. Y que por qué te metiste con pantalón. No hay que traería la garzoleta, pues. Va a andar mojado, va a tener frío. Y tan bruto que es. Métanse ustedes. Nadie se quiere traer ya, va. Estamos esperando a Nery. Ah, vamos a esperar a Nery. Vamos a meter a Nery primero. Y para hacerle compañía, si no. Bueno, vamos a dejar este video por acá y vamos a continuar. Lo vamos a dejar en los últimos baños. Ya dije que mete a Nery. Va, pues. Nos vemos más allá. Adiós, pues.